Pues de chavita me gustaba mucho la trova, el rock, ¿no? Ah, o sea que es de la vieja escuela, sí. Escuchabas un nicho hinojosa. Pues sí, entonces, pues, claro, yo no creo que ellos tengan redes sociales, ¿no? Entonces ellos sí. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, entonces es la única idea. Pero sí, yo no tengo redes sociales. O sea, ¿sí crees en la teoría de la conspiración y todas esas cosas? No, no, no. O sea, creo en mi privacidad, ¿no? Y en la privacidad de los demás. Es fácil, ¿no? Todo el mundo. Ajá, bueno, ahora con eso. Sí, ahora. Pero bueno, nadie sabe nada de mí. O sea, si a lo mejor un compañero de la secundaria, la buscan, me buscan, no va a encontrar nada. Más que su matrícula. Más que, sí, mi matrícula y a lo mejor en dónde trabajo, ¿no? Pero pues nadie sabe nada de mí. Pero, ¿y si necesitan una consulta? No, lo quería preguntar. ¿Y su consultorio cómo sabemos qué onda? Ah, bueno, pues eso. La verdad es que de... No, pues no, tampoco. Tenemos una página en el consultorio, ¿no? De un grupo médico. De un grupo médico. ¿Cómo se llama ese grupo médico? Y pues ya si pones Neurofit. Neurofit. Ajá. Todos salen a correr en la mañana ahí al top. Ahora sí. No sé por qué se llama así, pero así se llama. ¿Quién le puso el nombre? Somos, pues, la doctora que es como... La que hace este gimnasio. La que coordina, ¿no? Y yoga. Ajá. Nada que ver. Pero bueno, ella buscó ese nombre y somos como... ¿cuántos psiquiatras? Como cinco o seis psiquiatras y un grupo de psicólogos. Ajá. ¿No? Y ahí estamos. Y bueno, si me buscas, ¿no? Si me googleas, a lo mejor sí aparece esa página. ¿Y qué tal la convivencia con los psiquiatras? Bien. ¿Sí? No son así que todo mundo te ve y así de, creo que tienes un problema. Que en este momento. Ah. O sea, como a nosotros ya cuando llegó ya nos dijo, no, este güey está loco. No, no, no. Es que es dos tarjetas. O sea, si ves a alguien y como que pues te puede dar... Una mala facha. Ajá, ¿no? O como que sí, claro, haces un juicio, ¿no? En tu cabeza, pero no vas a andar ahí buscándole o alejándote o juzgando, ¿no? O sea, creo que llega un momento en el que ya no usamos como esas herramientas. ¿No? Para la convivencia, para la socialización, ¿no? Y doctora, cuando usted llegó y vio a Alan, ¿qué pensó? ¿Quién es Alan? Él. Es de mi cacho. Ya ves, nadie te toma en cuenta. No, no, no. El niño. El niño. El niño, es el niño. Es el niño. Pues es un jovencito. No pensé en nada. No, pues no, no piensas nada. Ay, pues. Diga la verdad. Así es como comenzamos, Citadinos MX. Hola a todos, hola a todas. Hola, hola. Gracias por escucharnos. Le damos la bienvenida en esta mesa a Jorge y a Alan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Felices. Y ahora sí, damos la bienvenida a la primera doctora que está aquí. Bueno, segunda, porque los doctores también son dentistas, ¿o no? Bueno, ahorita eso nos lo clara. Pero le damos la cámara, sí, micrófonos a nuestra invitada del día de hoy. Doctora, ¿cómo está? Díganos su nombre. Mucho gusto, soy Silvia Espíndola, soy psiquiatra, y pues un placer. Psiquiatra. Qué gusto de tenerla aquí, doctora. Qué bueno que vino. Muchas gracias. Un descuento para todos. Un descuento para todos los locos. Un descuento para todos los que en este momento se comunican con nosotros. Doctora, cuéntenos, es psiquiatra. ¿Qué necesita? Necesita ser médico, ¿no? Es una especialidad médica, y bueno, tienes que terminar medicina, hacer el examen nacional de residencia, ¿no? El Enar, y bueno, ya ahí en base a tu puntuación, ¿no? Puedes escoger una de las especialidades de la que hayas elegido. Entonces, hace psiquiatría, y bueno, yo en mi caso yo tengo una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes. Tengo la ventaja de haber hecho primero psiquiatría de adultos, entonces puedo ver tanto adultos como niños, aunque psiquiatras de niños la verdad es que hay poquitos, ¿no? Entonces, como que tu consulta se empieza a llenar más de niños que de adultos. ¿Y qué es más fácil? ¿Tratar con niños o tratar con adultos? Yo digo que con niños. Bueno, es que a mí me gustan, ¿no? Pero son más abiertos, o sea, es más fácil. Son más sinceros. Ah, claro. Sí, no están tan maleados, ¿no? O sea, no te van a mentir, ¿no? Y los adultos... Te van a contar honestidad, me imagino. Los adultos casi siempre queremos ocultar algo, ¿no? O sea, ¿y qué tan cierto entonces que los borrachos y los niños dicen la verdad? Pues sí, porque cuando estás ebrio, pues hay una desinhibición, ¿no? Del frontal y pues claro que dicen más verdades. ¿Y cuántos años se lleva para estudiar todo esto, doctora? Pues son, en la UNAM son seis años y medio, ¿no? De la licenciatura, que ya incluye el servicio social, ¿no? Que es un año, porque nosotros no hacemos tesis, hacemos un servicio social de un año, donde nos vamos al interior de la república o también aquí, ¿no? Hay lugares donde se puede hacer. Sí. Después de eso hay que hacer... Ah, y el internado, ¿no? El famoso internado. Claro. Que es súper divertido. Bueno, es muy pesado, pero es divertido. ¿Por qué? ¿Están mucho tiempo ahí o por qué? Es un año también. Es un año de internado. O sea, es un año de servicio y un año de internado. Ajá. En su caso particular, ¿en dónde hizo el servicio, doctora? En Tabasco. Después de que estuvo en Tabasco, ¿a dónde fue? Ya después hizo la subespecial... No, el servicio. No, haces el internado, que es en el quinto año de la carrera. Ajá. Y ese lo haces, bueno, aquí, o también puedes irte al interior de la república. Pero es estar un año en el hospital, ¿no? O sea, dándole servicio a ese hospital. En todos los servicios rotas, ¿no? En cirugía, en ginecología, pediatría. Y después de ese año, ya eliges tu... Bueno, el lugar donde vas a hacer el servicio social, ¿no? Ajá. Y durante ese año puedes hacer el examen para la residencia médica. Ajá. Y algunos lo hacen ese mismo año y ese mismo año se queda. En mi caso, yo no me quedé ese año que hice... La residencia. El servicio, no me quedé en la residencia la primera vez. Y ya hice mi examen. O sea, ese año tomé un curso para el examen, un curso de preparación para ese examen. Ya presenté mi examen. Sí. Y ya me quedé y ya entré a la especialidad. Y ahí eres R1 y R2 y esas cosas. Ah, no, es, es. ¿Eso está R4? ¿Cómo es? ¿Cómo va? Depende de la especialidad que hagas. Aunque creo que ya todas son de cuatro. No sé. Pero... No. Ya no estudié eso. No, no estoy en eso. Ya sé cuál es de tres. Medicina familiar, que ahora es una especialidad, ¿no? Ajá. Esa es de tres años. Todas las demás son de cuatro, ¿no? Incluyendo psiquiatría. Entonces, pues, es muy sencillo, ¿no? R1. Eres residente. R1, R2, R3, R4, ¿no? Ah, ok. O sea, pasas a distintas celdas ahí. Así. No, nada más como jerarquía. Bueno, conocimiento. Tú mandas a otro, ¿no? Por lo tanto, jerarquía. El 4 manda el 2. Que es algo como que se utiliza. ¿Te tratas muy mal o algo así? O sea. En psiquiatría, yo considero que no. ¿No? Los sí son aparte. Hay especialidades. O sea, es distinto a los médicos que... Yo creo que los cirujanos. Ahí sí. ¿No? Los cirujanos. En psiquiatría es un poco más amable, entonces, el asunto. Sí, sí, sí. Están locos, ¿no? Un poco... Sí, pues, es más relajado, ¿no? Es más chido. ¿Dónde inició su trabajo profesional ya? Bueno, mi primer trabajo saliendo de Paido Psiquiatría fue en Celaya. Y luego enseguida me llamaron de otro hospital aquí de la ciudad, ¿no? Sí. No de la ciudad, del Estado de México. Se llama Hospital Psiquiátrico La Salud, que está en la carretera Puebla. Y ahí también estuve dos meses. Divertido, ¿no? Porque, pues, ¿no? Trasladarse, ¿no? Sí, moverse, mudarse. Otro tipo de pacientes, ¿no? Ese hospital está padre porque es un hospital granja, ¿no? O sea, ¿los meten a lograr y se los engranjan? No, no, no. ¿O qué se refiere con eso? ¡Me amarran como puerco! Sí, pero a mí me dice granja y yo pienso eso. Granja es como un modelo antiguo de la... ¿Te estás a correr, güey? ...de la psiquiatría, donde todavía hay pacientes que viven ahí. Ah, y que están haciendo cosas y están viviendo. O sea, como en las películas. No, como en las películas, ¿no? Sí, que ahí los dejan encerrados. Los abandonan, la realidad es que son pacientes que abandonan, ¿no? Y ya la consulta y los hospitalizados agudos, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no tenemos... Bueno, sí, ahí es donde estoy yo. Bueno, en la Ciudad de México, por ejemplo, el Fray Bernardino, donde yo hice mi especialidad, es un hospital donde solo hay internamientos de agudos. Es decir, se trata o se cura la patología de ese momento y salen, ¿no? O sea, nadie se queda ahí tres meses, cuatro meses. Como la película de la isla, así que te meten y no sales. Ay, no, por supuesto que no. Perdón por la ignorancia, pero eso, o sea, cuando ya están locos así de plano... Y los tienen que atender, ¿no? O sea, como un tope de locura máximo. Una crisis. Bueno, una crisis. Una crisis psicótica, un brote psicótico, ¿no? O un paciente que es esquizofrenia con un descontrol conductual, ¿no? O de la psicosis que se haya descontrolado por un mal apego al tratamiento, ¿no? O por algunos otros factores, ¿no? Como un estresor, lo que sea. En la Ciudad de México, ¿dónde se pueden atender estos pacientes? En las hospitalizaciones, en el Fray Bernardino, ¿no? Que es mi alma mater, ¿no? Sí. Para adultos. Está el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, que también ahí hay hospitalizaciones. Y ahí también hospitalizan adolescentes. Ok. Niños chiquititos, no, adolescentes. Y está del IMSS el hospital, uno que está en Aragón, no sé cómo se llama. Y aquí en el sur, el Héctor Tobar Acosta, ¿no? Donde también hay hospitalizaciones de adultos, de niños. Solo está el hospital donde yo laboro, ¿no? Con mucho orgullo, que es el hospital infantil Juan N. Navarro. Ese hospital yo tengo el conocimiento que es de los pocos hospitales que atienden a niños con ese padecimiento. ¿Es real eso? ¿No hay más hospitales? ¿O qué pasa con esa infraestructura? Bueno, sí hay, en San Luis Potosí me parece que hay un, ahora como un ala, no sé, donde a veces hospitalizan adolescentes, ¿no? Pero es que en realidad sí se requieren condiciones, una infraestructura distinta, ¿no? O sea, hay que, los niños tienen que tener actividades, ¿no? Pues no sé, áreas donde puedan salir a jugar, ¿no? Tiene que haber un espacio más grande. O sea, no pueden estar como un adulto, ¿no? Metido en un cuarto. ¿Sí me explico? O sea, los niños requieren más actividad, ¿no? Este, más distracción, porque pues hospitalizamos niños con todos los padecimientos, ¿no? Desde psicosis o esquizofrenia, ¿no? Desde pacientes psicóticos por sustancias, ¿no? Muchachos, les va a hablar. Ni voltea a ver. Depresión. A ver, tú, niño, tienes algo raro. A ver, es algo de muchacho, güey. A ver, esos ojos. A ver, joven, es algo raro. Este, pues pacientes con depresión, ¿no? O algunos incluso por maltrato o depresión secundaria a cuestiones de maltrato o abuso, ¿no? Esas cosas. Y ahora, ¿te haces o naces con esas, este, qué son condiciones? Pues depende del padecimiento, ¿no? Bueno, todos tenemos una predisposición genética, ¿no? Este, a la depresión, a la ansiedad o a la psicosis, ¿no? Digo, a todo mundo nos puede dar un cuadro psicótico, ¿no? Por sustancias o por lo que quieras. Por el tráfico, ¿no? A lo mejor en la cabeza. No por el tráfico, ¿no? No, perdón. La película, ¿no? Que se van a matar a todos. Y claro, a lo largo de la vida, pues vamos, este, teniendo, pues, los estresores necesarios para desencadenar o no patologías, ¿no? Desde depresión, ansiedad o incluso para consumir sustancias, ¿no? Pues no se consuma sustancias de gratis, ¿no? No, nada. Entonces es la llamada patología dual. Es decir, una condición psiquiátrica, un trastorno psiquiátrico de base que me llevó al consumo de sustancias. Entonces ahí está la patología dual, ¿no? Todos somos susceptibles de los trastornos psiquiátricos. Bueno, pero en el caso específico de los niños que a muy tempraneras les sucede. Ah, bueno, los niños con trastornos del desarrollo, como el autismo, ¿no? O sea, ellos nacen con esa condición, ¿no? Ya. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno del desarrollo en el que hay una limitación. Me vio como autista y como una grosera, doctora. ¿Y este autista qué me preguntó? Hay una limitación en la comunicación, en la interacción social, que están como ensimismados, ¿no? Al medio interno. Tienen, incluso pueden llegar a tener una discapacidad intelectual. No todos, ¿no? Pero son niños con dificultades en la interacción, en la comunicación. Cuando usted ve a un niño, ¿cuáles son los datos o focos rojos que debe de atender si es que va a llegar algo así el niño? Es una buena pregunta porque a veces vemos, pero no vemos, ¿no? Sí, exacto. Es decir, pues si yo veo que mi niño tiene tres años y no habla, pues algo está pasando, ¿no? A los tres años tienen que hablar. Bueno, sí, sí, claro. Desde el año empiezan a hablar, ¿no? Las primeras palabras, ¿no? A los dos años ya hablan más, dos palabras, ¿no? Juntas. Y a los tres años ya algunos tienen su lenguaje estructurado, ¿no? Bueno, esa es la parte del desarrollo. Entonces, hay retrasos en el desarrollo que a veces notan los papás, pero minimizan. Hay papás que se esperan, hay papás que no, ¿no? O sea, hay papás muy aprensivos, muy ansiosos, que enseguida los llevan a la consulta, ¿no? Aunque no tenga, y ahí ya sabes, aunque no tiene nada, ¿no? Ajá, sí, usted los checa y dice, no, este niño está normal, ¿no? Tal vez tiene, no le han enseñado bien, ¿no? Esa situación. O no está suficientemente estimulado, ¿no? A veces. ¿Cuál es la diferencia del psicólogo y el psiquiatra? ¡Let's get ready to rumble! Ah, pues, el psiquiatra estudia medicina, o sea, todo el caminito que les platiqué. Y el psicólogo no, o sea, tú sales de la prepa, entras a la facultad de psicología y ya sales como psicólogo. Pero psicólogos, pues, también hay especialidades, ¿no? O hay maestrías o doctorados, ¿no? Está la neuropsicología, está el psicoanálisis, ¿no? Está psicología de niños y adolescentes también, ¿no? O sea, tú sí puedes recetar medicamentos. Ah, y la diferencia es que como yo soy médico, pues sí, yo puedo recetar fármacos. Bueno, de todo, hasta antibiótico. ¿Y el psicólogo, no? El psicólogo, no. Pues, un buen camino antes de llegar al psiquiatra es ir al psicólogo. Ok. O sea, ¿no te puedes pasar como ese de necesito píldoras? Ah, bueno, si tienes alucinaciones, ¿no? O, pues, sí, pues, sí, ¿para qué vas al psicólogo, no? Pero si tienes, si estás triste, ¿no? Si hay un duelo, como platicamos hace rato, yo creo que el camino es el psicólogo, ¿no? Y hay psicólogos, pues, claro, muy profesionales que cuando ven también que no avanzan o la limitación en lo que ellos hacen, pues, claro, que canalizan a psicología. Pues, sí, es que hay casos en que tienen de titán farm. Bien chiflados, ¿no? Por ejemplo, en los niños. O sea, ¿esa palabra loco sí la usan o ya la quitan? Ya no existe. No, pues, es, este, estigmatizante, ¿no? O sea, es despectiva, es, este, peyorativa, ¿no? Igual, gordo, o sea, yo. Pues, es como a un gay decirle... Gay, gay. No, bueno, puto, ¿no? No, o sea, exacto, no. No lo digan. No. No, y menos en el estadio, porque ya, ¿ves? No, ya también nos van a casa mundial. Exactamente, ¿no? Entonces, no, pues, procuran, no, o sea, ¿no? ¿Cuál es el top 5 de enfermedades infantiles psiquiatras? ¡Punto número 1! Trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Trastornos del desarrollo, ¿no? Autismo y sus variantes. La discapacidad intelectual. Depresión. Y... Ansiedad. Uy, todo es check, 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 check. Con ala, ¿verdad? Así, tú, 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 tú.